Diseminaron una tercera mentira en los últimos días y es que se publicó un reporte de la financiera estadounidense Morgan Stanley bajo la recomendación a sus inversionistas para no invertir en México por la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que publicó Morgan Stanley. Si ustedes se meten a las redes sociales de conservadores que son opinólogos de todo y de la coyuntura y que saben así de economía y educación y salud pública, pueden ver qué tanto se difundió este reporte. Sin embargo, esto es falso, la realidad es que México se posiciona como el sexto mercado emergente más confiable a escala mundial, según el índice Kearney para la inversión extranjera directa 2024. Eso no es todo. En 2023 se ubicó como el noveno destino preferido para la inversión extranjera directa a escala mundial con 36 mil millones de dólares por encima de países como España, India y Japón. Aquí lo estamos viendo, se equivocan, se equivocan. El pueblo ganó el 2 de junio pasado y está de acuerdo con este tipo de reformas, pero no queremos dejar pasar otra lamentable situación que está aconteciendo en los últimos días en nuestro país, y es que a los trabajadores del Poder Judicial en paro les han sembrado miedo de que perderán sus empleos y sus derechos laborales debido a la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les queremos decir desde este espacio, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, los derechos laborales no se tocarán y tampoco los empleos de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Y es que en tanto se difunden las mentiras de la oposición que se propagan en medios de comunicación y redes sociales, hay algo de lo que no se habla lo suficiente, y es que los verdaderos defensores de los privilegios del Poder Judicial que se oponen a la reforma se esconden detrás de los trabajadores. Abiertamente, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, se oponen a la reforma del presidente para no perder sus prebendas y sus sueldos escandalosos que son inconstitucionales. Aquí vamos a ver, ustedes están viendo cuánto gana un magistrado, un juez y un ministro. Pues lo que nadie… hay que decir una cosa, estos sueldos escandalosos que van de 26 mil 408 pesos al día son inconstitucionales, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. La mayoría de los trabajadores del Poder Judicial que están protestando en este momento le sembraron miedo, pero ganan sueldos, ahí lo dice, 106 veces menor al de un trabajador de base, 62 veces menos que un consejero de la Judicatura y 50 veces menos que un juez. Les decimos a todas, a todos, tanto a las personas juzgadoras, a los ministros, magistrados, a los consejeros del Consejo de la Judicatura, no usen de rehén a los trabajadores de base para sembrarles miedos, no se vale, no se vale que usen la mentira como arma para manipular a los trabajadores cuyos derechos y empleos no serán afectados por la Reforma Judicial. Hasta aquí la sección, ahora vamos a presentar la…